Hemos llenado todo lo que es la sección determinativa, ahora nos tendríamos que ir a la sección de los estados financieros ok, le vamos a dar aquí aceptar, creo que dije informativa, determinativa es informativa, sección informativa hemos terminado, si hubiera algún dato que confirmar vamos a entrar nuevamente aquí a la sección informativa corregimos los datos y luego nuevamente podemos ingresar a la sección determinativa muy bien, en este punto les voy a pedir lo siguiente, ustedes ya deben haber preparado sus estados financieros si no lo han hecho pueden contactarse con nosotros para poder ayudarlo o en todo caso primero es tener ya listo nuestras hojas de trabajo de nuestros estados financieros para qué o con qué finalidad de pasar toda la información y llenar este formuleo simplemente es pasar la información, ok, nos vamos a centrar aquí donde dice activos ok, lo que es activos y vamos a trabajar como estamos diciendo con nuestros estados financieros muy bien, entonces nosotros tenemos aquí nuestros estados financieros, tenemos pues estado de situación financiera tenemos nuestros estados resultados, tenemos las notas, los anexos, los papeles de trabajo o sea, esa es la forma como es que nosotros deberíamos trabajar si tú no lo has hecho, puedes, todavía estás a tiempo de poder realizarlo si deseas ayudas, ya sabes, puedes entonces contactarnos ahí en nuestras redes sociales vamos a iniciar nosotros con lo que es el estado de situación financiera recuerden que aquí nos está pidiendo estos datos tenemos aquí lo que es la parte del activo, entonces tenemos que llenar según corresponda por ejemplo, podríamos iniciar con efectivo y equivalente de efectivo nos vamos a nuestro estado financiero, ¿cuánto es el importe? aquí yo lo tengo, 89.649 entonces voy aquí digitar 86.649 ok, con eso ya estoy llenando esta información de efectivo y equivalente de efectivo ¿qué más tenemos aquí? cuentas por cobrar comerciales ok, mira, aquí nosotros tenemos incluso las notas, los anexos y que nos pueden ser de mucha ayuda o sea, si yo quiero saber qué es lo que está englobando todo este detalle tendría que irme pues a la nota correspondiente entonces yo voy a poner esta cantidad a ver, vamos a ver si nos permite incluso copiar y pegar vamos a hacer la prueba vamos a hacer la prueba o cuentas por cobrar comerciales tercero y sí, sí, sí está permitiendo pegar la información un punto extra para este formulario porque a veces tenemos que estar digitando muy bien, entonces de esta manera según corresponda vamos a tener que llenar la parte del activo estamos hablando del activo corriente y el activo no corriente importante, ahora, hay algunas casillas en este formulario simplificado no hay que ingresar detalle esa es una de las ventajas de este formulario simplificado a diferencia del formato completo donde tenemos que ingresar el detalle por ejemplo, en la cuenta 361 en el formulario completo tenemos que ingresar a qué clientes corresponde los importes, es un poquito más tedioso pero podemos hacer el uso también de algunas macros para poder subir la información si deseas un poco de información puedes entonces contactarnos también ahí en nuestras redes sociales bien, vamos a llenar todo lo que nos corresponde para no hacer muy largo este vídeo y recuerden que el total de activo neto tiene que cuadrarnos aquí con nuestros estados financieros también el total de activo neto muy bien, entonces ya hemos terminado de llenar esta información de lo que es la parte de los activos recuerden ustedes que para el tema de por ejemplo, para propiedad planta y equipo hay que separar la depreciación igual también para intangibles ok, aquí tiene su propia casilla que es depreciación en este caso amortización y para lo que tiene que ver con los propiedad planta y equipo tenemos aquí la depreciación importante, hay que separarlo tal como nosotros mostramos aquí en nuestros estados financieros por eso tenemos aquí la nota tenemos aquí el activo intangible tenemos la amortización tenemos aquí la descripción de los activos y también tenemos las depreciaciones correspondientes ok, entonces nuevamente nos vamos aquí y ya nos podemos dar cuenta que el total activo neto viene a ser esta cantidad esto debería estar igual a mis estados financieros que estoy preparando aquí tenemos la misma cantidad 2.563.415 entonces lo que me evidencia que estamos yendo bien ahora nos vamos a ir a la sección de lo que es el pasivo y patrimonio vamos a llenar de igual manera todas las casillas y luego corroboramos también la parte del total pasivo si está bien muy bien, entonces estamos llenando aquí hemos terminado de llenar esta parte del pasivo recuerden que aquí no nos piden detalles en las casillas por ejemplo en cuentas por pagar no nos piden detalles esa es una de las características del formulario simplificado ahora aquí hay un detalle también tengan en cuenta que en la utilidad del ejercicio tiene que ser menos el impuesto a la renta ojo, menos el impuesto a la renta muy bien, aquí simplemente vamos a verificar si el total coincide con nuestros estados financieros a ver 2563 415 y aquí tenemos lo mismo también entonces con esta parte ya hemos llenado la parte del pasivo y le vamos a dar siguiente y vamos a llenar lo que es la casilla de los estados resultados y de primera vemos que esta casilla 461 que debería ser automática o al menos nos debería dar una referencia de los ingresos que hemos tenido para el ejercicio 2021 porque simplemente en esta casilla consolida toda la información de nuestras declaraciones mensuales pero para este caso no está consolidando entonces lo que vamos a hacer es tener que ingresarlo de forma manual ya de antemano nosotros hemos tenido que haber preparado nuestras hojas de trabajo y por lo tanto nosotros tenemos aquí ya estamos seguros de los ingresos que se ha tenido en el ejercicio 2021 entonces aquí simplemente hay que trasladar las cantidades según lo que tenemos aquí en nuestros estados financieros vamos a llenarlo entonces y luego le vamos a dar continuar muy bien, entonces acabamos de terminar de llenar estas casillas importante aquí hay una casilla especial para el impuesto a la renta que se ha pagado en todo el año entonces esto debe coincidirnos aquí el resultado del ejercicio después del impuesto a la renta entonces debe coincidirnos aquí con nuestra hoja de trabajo entonces aquí tenemos que es 499126 y lo mismo nos aparece aquí 499126 entonces ya hemos llenado esta sección de estados resultados y es importante mencionarles es que en el formato simplificado que estamos usando ahora no aparece el balance de comprobación recuerden que esto aparece para los que están obligados